Hola a todos, soy Sandra Castelblanco, veterinaria de Gabrica, expertos en mascotas. En Tu vez Responde, la guía para cachorros, hablaremos sobre cómo educar a tu perrito para que no haga daños en casa. Nos acompaña un súper invitado perruno, Paco, un cachorro Golden Retiver de 8 meses, quien ya superó este proceso. Debes saber que todos los cachorros sienten la necesidad de morder cosas, muebles, cables, sofás y sus favoritos los zapatos, e incluso nosotros mismos. Eso es algo totalmente normal, principalmente cuando están mudando los dientes de leche por sus dientes definitivos, ya que ello les provoca picazón y dolor. Para evitar comportamientos destructivos y mordidas, puedes utilizar la técnica RDI, que consiste en reforzar conductas incompatibles con la conducta que queremos eliminar. De esta manera, la conducta que queremos reforzar tiende a aumentar y la que queremos eliminar va a disminuir. Por ejemplo, cada vez que tu perro quiere morder tus manos o cuando muerde algo que no debe, debes llamarle la atención en tono alto con un no o un shh rotundo debería ser suficiente. Acto seguido, esta técnica nos indica que puedes coger su juguete favorito y llevárselo a la boca para que lo muerda. El objetivo es que aprenda que no puede morder lo que él quiera, excepto sus juguetes, los cuales puede morder siempre. De esta forma, aprenderás rápidamente a respetarte a ti y a todos los muebles y ropa. Esto además ayudará a estimular su obediencia y aumentar su interacción contigo como duele. Otro truco es realizar algún ejercicio de obediencia en vez de morderte. Es totalmente incompatible que te esté mordiendo con estar sentado o haciendo ejercicios como dar la pata. Puedes ayudar a que este proceso de aprendizaje sea más efectivo usando productos como esencias florales de vaca. Estas te ayudarán a controlar la ansiedad de tu cachorro, que puede ser la razón por la que tiene estos comportamientos. También puedes usar Fui de Synergy Labs, un repelente de mascotas. Cuando usas este producto como complemento de métodos de entrenamiento recomendados, ayudas a detener comportamientos destructivos, como masticar, lamer, morder e ingerir objetos no deseados. Si la corrección no es suficiente, podemos aplicar la técnica de la mordida, pues no puedes pretender que tu peludito nunca te toque con la boca, pero sí puedes hacer ejercicios para regular y suavizar la mordida. Esta es la técnica de PARA. Debes poner un premio o un snack de entrenamiento en la mano. Se lo muestras. Él va a intentar cogerlo de cualquier manera. Cuando lo haga, le das la orden con la palabra PARA. Y en el momento en el que el cachorro retroceda y se distancia de tu mano, la abres y le das el premio. Esto debes hacerlo en repetidas ocasiones y con la mano opuesta a la que te está mordiendo. Debes acostumbrarlo a entregarle el premio con la mano plana y totalmente abierta. Recuerda que si estás interesado en que tu cachorro aprenda trucos y esté entrenado, el mejor aliado es un entrenador canino profesional. Seguramente te ayudará. Por último, si identificas que el problema de comportamiento no se soluciona, lleva a tu cachorro a un etólogo, que es el especialista en comportamiento animal, quien te ayudará. No olvides que la educación para cachorros debe ser siempre un proceso de amor y mucha paciencia. Si tienes más preguntas sobre esto o te gustaría sugerirnos otro tema para el próximo Tuve de Responde, escríbenos en los comentarios de esta publicación. Síguenos en redes sociales como arrobasomosgabrica y encuentra más consejos en nuestro blog. ¡Suscríbete al canal!